... Pues ahí estamos de vuelta de esos consejos, ¿no? Vamos a hablarles ahora de algo muy interesante. Es una asociación, no sé cómo asociación, en el año 1998. Hacen una labor tremenda, tremenda de verdad. Y bueno, vamos a hablarles de ello. Les voy a hablar de Reyes Magos, Reyes Magos 98, que nacen en 1998. Y tengo aquí unos datos que me ha pasado su presidente, que dice que se han recogido de particulares comercios y en compras de juguetes nuevos la cantidad de 213.450 juguetes, de los cuales fueron válidos para su entrega 90.700, llegando a 64.000 niños y niñas con pocos recursos económicos. La campaña pasada se repartieron juguetes a 4.600 niñas y niños. El panorama más dantesco. Y decirle a un niño el día de Reyes que no tiene juguete, eso es muy duro. Vamos a hablar con Francisco Carrascal, que es el presidente de esta asociación y que lleva una labor, ya digo, maravillosa, más que maravillosa, ¿no? Desde el año 98, acordándose de los más necesitados, en este caso, de los que nos dan la sonrisa, ¿no? Que son los niños y el futuro de todo, de este país incluso, ¿no? Francisco, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en la lucha. En la lucha, ¿no? Empezáis dentro de poquito, además, ya, ¿no? Bueno, nosotros estamos todo el año recogiendo. Lo que pasa ahora es que lo fuerte empieza ahora porque ya tenemos preparados más de 1.500 juguetes para varias ONG. Lo que pasa es que este año, como está la cosa como está, pues tengo varias ONG nuevas que están pidiendo juguetes, pero yo quiero cumplir con las que del año pasado, porque si el año pasado yo le daba una a 300 juguetes, no le voy a dar ahora la mitad para que esos niños se queden 100 juguetes que lo están esperando, ¿no? Entonces, yo espero que, diremos que todos los campos de libertad y solidarios que puedan conseguir más juguetes que el año pasado para poder repartir a más niños. Ese es el lema. ¿Empezáis ahora con un rastrillo? Sí, empezamos como todos los años, ya llevamos 5 o 6 años, el ayuntamiento nos da la autorización a ponernos en la plaza alta y empezamos ya el día 17 y estamos hasta enero, hasta el día 5 de enero. Estamos de jueves a sábado por la mañana intentando, pues mira, cositas que nos dan la gente, los comercios, que son libros, cuentos, algunos muñequitos, cosas de regalo, películas más antiguas, bolso, carpeta, cualquier cosa que nos pueda dejar aunque sea unos céntimos para poder comprar juguetes nuevos. Y ahí estamos, pues desde las 7 de la mañana que empezamos a mover todo, hasta las 2 y media de la tarde allí en la plaza alta. Francisco, ¿cuánta gente sois en la asociación? Mi mujer, mis tres hijos y yo. Lógicamente. Bueno, yo estoy todo el día, ahora cuando termine aquí me voy para allá, estoy todo el día allí en el almacén, arreglando y mi mujer puesta en la casa peinando y lavando los vestidos de las muñecas, peinándolas y preparándolas, que después las liamos en un papelito de celofán para que tenga un poco más de presencia. Pero la idea mía siempre ha sido tener juguetes nuevos. El niño le gusta abrir la caja, mirar el contenido que tiene dentro o romper la caja, ¿no? Que yo digo que no la rompa, porque puede servir cuatro años. Y esa es la ilusión de los niños. Y entonces hay muchas ONG que yo le doy los juguetes y los lío en papel de regalo y ya el niño no ve lo que hay, ¿no? Y eso es lo bonito, la ilusión de ese niño que rompa, porque hemos tenido hijos, tenemos nietos y nos gusta ver los días de Reyes, las caras. Y a una incluso le gusta todavía. Sí, sí, hay mayores que sí, hay mayores que se da la sorpresa y no saben lo que hay, ¿no? Y a veces se les regala, como me pasa a mí, a mí mis hijos me regalan en Reyes o para que vaya de viaje o un juguete, un juguete que ellos localizan por ahí en los mercadillos de los juguetes que yo colecciono antiguos y te da la sorpresa, ¿no? Casi todos los años me lo hacen, ¿no? Y entonces esa ilusión en un niño que no tiene nada, que tú le das a un juguete y que ese niño te diga, esto es para mí, yo que me emociono. Hombre, porque yo creo que la ilusión nunca había que perderla, ¿no? Aunque nos hagamos mayores, ¿verdad? Eso es lo más bonito del mundo. Y lo más bonito es ver esa sonrisa de los niños. Desgraciadamente, Francisco, muy complicado. Yo tengo familias que me piden juguetes y yo a particulares no los puedo dar, si no tendría la casa llena, ¿no? Entonces yo los doy a ONG que estén acreditadas, ¿no? Que estén registradas en un ayuntamiento, en una Junta Andalucía, y ellos se encargan de repartirlos. Yo no los reparto. Los reparten ellos, pero yo sé dónde van porque están en muchas de ellas, además tengo fotografías de los que están para ver cómo están. Y después me tienen que dar una carta, no de agradecimiento, yo nunca quiero agradecer, sino sí de la cantidad de juguetes que han recibido para repartirlos a los que ellos hacen, ¿no? Y va para todos los sitios, va a Cáritas de varias iglesias de allí en Algeciras. Primero a Algeciras, que se lleva, por lo menos el año pasado, fueron 3.750 juguetes a los niños, ¿no? Y después cualquier ONG de donde sea que me pida, porque han llegado muñecas de trapo a Haití y a Sierra Leona, por un misionero que hay aquí y se las lleva, ¿no? Pero que a mí, teniendo yo juguete, va todo que esté acreditado, ¿eh? Porque yo no puedo darle a particulares por eso, porque ni lo sé si lo necesita o no lo necesita, y aquí pues somos también un poco listos, ¿no? Y entonces lo reparto a esto. Yo tengo mucha gente, por ejemplo, hay un señor que todos los años viene a mi casa y me trae un juguete, lo compra en Eroski, allí cerca, toma, de niño, para un niño y una niña. Ah, pues mira, uy, ajo, la viniera a todo el mundo, hacía un que traer a uno nada más, que fuera nuevo. Dice, es que usted no se acuerda de mí, digo, mira, no sé yo. Dice, hace cuatro años, gracias a usted, mi ciego tuviera un juguete. Dice, yo le ayude a usted en el saladillo a descargar los juguetes del coche. Y ese hombre me lo trae todos los años. Una forma de agradecer también. Y esas cosas, pues, te llenas, ¿no? No, aunque te cuesta dinero, porque a mí me cuesta dinero. Hay años que me he gastado hasta 3.000 euros en el juguete, porque no había dinero. Nadie te da nada. El que te da algo es la autoridad portuaria, que todos los años te da 1.200 euros. La Guardia Civil la recoge la dama del Pilar y el coronel, pues, recoge entre ellos y me cogen todos los años 600, 700 euros. Depende de cómo esté la cosa, ¿no? Animar y también ayuda mucho con el espectáculo y siempre hay algo para nuestra asociación. Pero ya está. Tenía 45 socios y tengo 19 nada más. La gente... Está la cosa chunga. Está mal, ¿no? Pero también nos tenemos que ayudar los unos a los otros, porque hoy prácticamente un juguete y juguete lo podemos encontrar en cualquier sitio y a un precio, vamos, ridículo, ¿no? No hay más barato. Hay comercio, por ejemplo, dentro de nada, Eroski, ahora es 2x1. Y yo lo he comprado, me ha llamado antes de poner a la venta y he comprado juguete. Por 10 euros me he llevado 2. Y me he unido. El año pasado le compré cerca de 600 euros de juguete. De esto de arracé con un casetólogo que había allí. Pues también lo hay barato. Francisco, yo también iba a decir algo a las grandes superficies, ¿no? Que son las que tienen la opción y la posibilidad en un momento dado de ayudar. En el sentido de que si ustedes quitasen el IVA de esos juguetes, fíjate la de juguete que se podrían recoger para los niños, ¿no? Yo ahora he recogido dinero entre mis hijos, yo he puesto un poco y unos amigos y con 1.200 euros me voy a ir a Málaga a unos armacenes a comprar juguete a 4 euros o 4.50, más no puedo gastar. Y entonces pues voy a traer unos pocos. Ya de hecho tengo ya 50 muñecas bra que van a ir a 50 niñas y han costado a 4 euros. Y eso es lo que yo puedo comprar. Y en el mercadillo si se recoge algo, el año pasado compré 2.000 euros de juguetes nuevos. Y eso es lo que hay. Pero con lo que tú dices de los grandes armacenes, yo no voy a hacer propaganda. Que si quitaran el IVA, fíjense... O de estas veces que hacen de 2 por 1. Exacto. Fíjate cómo podrían ayudar ustedes a las familias que esos niños no van a recibir juguetes. Porque se dan muchos, pero hay muchos más que no los reciben. Y entonces si hicieran eso, los comercios grandes que lo pueden hacer, las grandes superficies, que no supone hacer eso nada, para la entidad en este caso. Además, como yo pido, hay juguetes que ellos tienen y le han roto las cajas, le han roto el envoltorio y no lo pueden meter. Eso que me lo ponga más barato. Antes de devolverlo, claro. Había comercio aquí, grandes armacenes, no voy a hacer propaganda para no decir el nombre, que hace cuatro años me daban, pero 200 y 300 juguetes y ahora no me lo dan. No sé dónde van, yo sé dónde van. Porque me lo han dicho el vertedero de los barrios. Qué pena, es triste eso. Y antes me daban y el único que da algo es Eroski y los pitufos ahí en la calle Anza. El único que te dan un lote de juguete. Cuando llegué a Red y antes de Red y un lote de juguete nuevo me dan. Ni viejo, ni roto, ni nada. Me dan un lote de juguete nuevo. Y después hay una señora que me lo compra también allí en los pitufos, que esa señora, que no quiere dar su nombre, ni la he visto una sola vez, hace lo menos siete años que la vi en la exposición. Y esta señora compra todos los años allí 40 o 60 juguetes nuevos. Y los donas. Y los donas. Y no quiere ya ni su nombre, ni nada. Y tengo varios amigos, hay uno que todos los años se gasta 100 euros o 150 euros el juguete nuevo y me lo llevo a la Plaza Alta. Y de allí pues hay ONG que le faltan los juguetes y de allí mismo los doy, ¿no? Hay gente también que me traje uno, dos, tres juguetes nuevos allí a la Plaza Alta, en el mercadillo. Me lo llevan a mi casa. Pero son los menos. Los juguetes se piden que sean nuevos. Hombre, yo los pido nuevos. Es lógico, la alegría de un niño en un juguete nuevo. Pero también hay personas que tienen juguete que el niño no lo rompe o el niño cuando llega a Red ya no le ha gustado y lo conservan y me lo trae, incluso me lo trae en su caja. Y otros que están perfectamente nuevos porque el niño no lo ha usado. Entonces eso, para un niño que no tiene nada, esa ONG que yo se lo doy y lo lian en un papel de estos regalos y está el juguete nuevo. Entonces esos son válidos. También estoy pidiendo libros para el mercadillo. Libros, novelas, no de estos de enciclopedias ni de colecciones, sino libros. Exactamente, libros, cuentos, artículos de regalos que los pongan allí en la Plaza Alta y a un euro o dos, oye, si se vende puede para comprar dos mil euros y el juguete nuevo a que el año pasado. Y eso es lo que hacemos. Francisco, ¿de dónde nace la iniciativa de Reyes Magos? Bueno, como siempre digo yo, esto ocurrió estando yo de hermano mayor en la cofradía del Carmen y de Buena Muerte. Era, diremos, el hermano mayor. Entonces vi la necesidad que había en la filigresía y nos pidieron un juguete de una casa de acogida que hay por las adoratrices de niños con madres con problemas y sin una lista. Entonces estaba Cimago aquí, allí en Algeciras y entonces Pepe Mateo, que era el director, pues me dio un lote de juguete enorme. Lo estuve mirando, embalándolo, arreglando y lo llevamos a esa casa y después lo llevamos a varios sitios más. Y de ahí pues empezó, empecé con 75 juguetes de un año y he llegado a recoger en un año 18.800 y ahora voy ya por 4.600 niños y antes fueron 50 niños. Los que estamos del año 98, vamos a hacer ya 16 años dando matraca y repartiendo juguete y dando alegría a estos son niños que desgraciadamente No está pagado con nada, la satisfacción. No, 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 pero la satisfacción de tú que un niño no tiene nada. Yo antes lo repartía, pero yo tengo las lágrimas detrás de la azoreja y yo digo, se acabó. Que lo repartan la ONG. Yo muchas veces voy a Barbate, que me llaman para que vaya a repartirlo, pero hay veces que no puedo por eso, por tener el mercadillo y estoy todo el día allí. Bueno, medio día y después el día de reto y todo el día en la Plaza Alta. Pasa cada cuatro cosillas. Pero vamos, ya te he dicho que el campo de libertad es solidario. Yo reparto juguete a todo lo que me lo pida. En Castellá recojo juguete, pero sin embargo también llevo. Y después pues te ayudan Barrio Vivo y Balón Mano Ajecira que hace Balón Mano Calle y se pone un día en el parque feria y recogen juguetes nuevos. Y ha recogido, pues llega a recoger 400 y 500 juguetes a través de ellos. Vamos a recordar porque además ya estamos en fecha de ello y que ahora se puede, incluso para cuando llegue enero, tener una buena remesa de juguetes para los niños y recordar que en la plaza en la plaza alta a partir del día 17 17 jueves, jueves, viernes y sábado estábamos mediodía intentando de recoger donativos o regalos y vender lo que se pueda para poder comprar juguetes nuevos que es la ilusión. Tú has inculcado a tus hijos el amor este por el juguete. Ellos, nosotros nos reunimos cuando pasen los reyes nos reunimos y decimos bueno, el proyecto ¿cuánto va a valer este año? Ponemos primero 2.000 euros para juguetes nuevos hay que comprar pilas calinas detergentes para lavar peluchas y para lavar la ropa hay que pagar los seguros hay que echarle gazole al coche entonces eso viene a hacer unos 6.000 7.000 euros entonces ponemos un dinero cada uno si entra alguna subvención ellos pueden cobrar el que menos cobra soy yo porque me quedo el último si no hay pues no hay y se aguanta uno porque primero los gastos ya está y ahí aguantaremos hasta que la furgoneta que tengo aguante el día que ya no aguante más se acabaron porque nadie me va a dar 30.000 euros ni yo los tengo para comprar un furgón nuevo hasta ahora gracias a Dios la Caixa me está apoyando me dio 8.000 euros para cuando compré el furgón que lo puse yo de mi bolsillo 14.000 y pico que costó me di mi coche para comprar este y hace dos años se quemó el motor y la Caixa me dio 5.000 y pico de euros para poner un motor rectificado porque el nuevo era horroroso lo que valía y tiene 12 años y hasta lo que aguante si mañana haces casarra se acabó la furgoneta de la ilusión sí y ahí está está puesta el número de la asociación que yo la pagué y ya te digo son muertos mis hijos y mi mujer uno de ellos cuando puede o dos de ellos me eche una mano en el almacén el otro fisioterapeuta está todo el día trabajando se no tiene tiempo pero también soporta su granito de arena a nombre de Eificio Bahía pero es verdad lo suyo también pero es bonito es bonito que tengas sí, sí bueno es que yo me gustaría que todo el mundo fuera al almacén y lo viera viera como estamos allí porque también hay ratas y hay vicio y hay de todo pero no hay otro en el ayuntamiento yo necesito un almacén de 200 metros el que tengo del ayuntamiento tiene 50 metros y estoy haciendo el avión pero tú entras y tienes que pasar por encima de los paquetes porque está todo aquello lleno y estoy solo para hacerlo no va a nadie fueron lleva dos años yendo no sé si este año van a ir los chaveas del instituto Levante los niños de 18 o 20 años dentro de la hora social o las dos horas que tienen pues van y me echan una mano por lo menos para mirar los huevos reunidos los rompecabezas estos los puzzles y los cuentas y me quitan un buen trabajo porque ahí se me va mucho tiempo porque yo si falta una sola pieza eso va a la basura yo no doy un puzzle que le falte un juguete que esté no, no, no nada van todos revisados todos limpios tanto peluche como muñeca los vestidos las cajas el juguete va todo preparado para una ONG cuando llegue como pasa en Barbate lo lía en papel de regalo con el nombre del niño y después lo reparten que bonito además que esos niños se hagan grande y que recuerden bueno, yo tengo niños que todavía me dicen que yo soy el paje de los reyes cuando yo salí en la cabalgaza de la de Fira y hace ya 8 años en los Fargo todavía ya niños mayores y otros que me ven y se pone un poco así porque me ha visto de llevar yo las cosas es muy bonito o sea, yo creo que el día con más ilusión que vivís vosotros el día de los reyes el día de los reyes yo repartiendo los días antes a la ONG y en algunas que más somos así sin que me vean porque no me gusta tampoco ni una foto ni nada de esto me gusta ver la cara de los niños y eso es eso es lo más bonito vamos porque tiene hijos y nietos sabe lo que es de los padres y esos padres que no tienen nada y que bueno yo he estado en Cáritas y llega una señora de decir mira no me dé el costo este año pero búscame el juguete que el niño sale a la calle y los demás niños son inocentes y le dicen que no pues no y entonces decirle mira no Paco está aquí tú vas a tener un juguete y eres costo eso es muy grande además que un juguete vale muy poco y que la sonrisa de un niño vale mucho y cuesta muy poco tú puedes comprar un juguete por 5, 8, 10 euros y porque ellos realmente no tienen eso no tienen por qué saber por qué pasan estas cosas no si yo lo veo a los niños que yo le doy juguete no tiene alguno ni televisión no sabe las novedades de los juguetes a mí me da igual que sea una muñeca de plástico o de lo que sea para ese niño o esa niña y lo va a coger con la ilusión del mundo porque no ha tenido nunca nada que he repartido y me han dicho esto es para mí como diciendo si a mí no mandan a estos míos eso es precioso la gente no lo sabe por muy poco se hace Francisco ¿sigue esa colección de juguetes o no? sí sí aumentando lo que ya es más difícil de conseguir porque hay muchos coleccionistas la gente tú va a un mercadillo y sabe lo que vende y entonces un juguete de lata lo paga a precio de oro y entonces ya no se puede yo la colección que tengo que tengo más de 400 artículos a mí me ha costado muy poco muy poco muy poco antes era cuando era presidente de alguna estación es decir hay que recorriendo España iba a los mercadillos pero eso es en el año 90 ahora sabes lo que venden ahora tú vas a rastros en Madrid como yo vi alguna vez está valorado ahora está valorado y te pide por un cochecito chico te pide pues mil euros o 800 euros y a yo es muy difícil hay algunos amigos que lo tienen o se lo han encontrado allí en su casa de haberlo tenido guardado y me lo han regalado yo sé que tú lo vas a tener expuesto a mí me lo van a romper mis nietos o lo que sea y me lo han dado y tengo mucho mucho tengo de hacer ¿cómo cuántos puedes tener de juguete? yo tengo unos 400 y pico juguetes que han ganado estamos hablando ya de colección o sea de juguete que están valorados en un dinero curioso si hay un juguete de la tarde porque como te he dicho 800 euros o 500 euros y yo tengo un barco bueno tengo varios juguetes que han ganado premios pero un barco del año dicioso que tú le das cuerda andas y giran los aviones que tienes arriba ese es el más antiguo que tengo yo ese es el que le tienes más cariño sí, sí porque hay muy poco me he metido en internet y en coleccionista y no lo encuentro y si lo encuentras te vale muy caro tiene un gran legado ahí sí, sí, tengo bastante y después está mi hijo uno de ellos de los tres el del medio que ha salido como yo coleccionista porque las colecciones diremos son menos de las dos las hemos comprado a media y ese tiene una colección de barbies se tiene más de 300 barbies las trae de los Estados Unidos que le cuesta más barata y son algunas que no las hay en España todavía y después tiene los caballeros del zodiaco toda la colección completa hasta aquel que tiene que bañar en oro después tiene lo de la guerra de las galaxias los muñecos y los animales grandes tiene los el gun boy tiene los action man los antiguos los mother man aquellos antiguos tienen una colección tremenda impresionante no lo vais a exponer este año no, porque expone la colección aparte de todo el tiempo que tiene que estar allí tiene que estar pagándole una persona tiene que hacer un seguro de lo menos dos o tres millones de pesetas y después que nadie te paga eso vale ponerla mover todo eso te cuesta seis o siete mil euros y eso no te lo da nadie nadie como están las cosas hoy no ya la he puesto y hace ya nueve años o diez que no la pongo pero es porque no merece la pena prefiero estar trabajando buscando juguetes y en el mercadillo de la plaza alta que siempre se coge un poquito porque allí no cogía nada allí si te daba el ayuntamiento algo y como están los ayuntamientos y tú no vayas a pedirle a mí me encantaría poner en exposición que me buscara mi trina y la pongo donde quiera mándame un porte como hacía el ayuntamiento de Argueciras que el personal de allí me montaba y desmontaba todo yo lo monto donde quiera porque me gusta que lo que tengo se vea la más bonita está tú allí yo me tiraba todo el día allí porque la gente gusta verlo y todo yo he tenido yo he tenido gente llorando allí gente mayor de llegar con los amigos por la mañana de los que están por ahí en la plaza alta llegar a ver la exposición y después ir con los nietos a ver cómo se jugaba y he visto a un nieto decirle ustedes no lo sabéis jugar nada más que con las maquinitas con las maquinitas y aquí jugamos con la ilusión porque aquí había que empujar a los cacharros y lo hacíamos de madera lo hacíamos de lata lo hacíamos de cartón y el de lata nos duraba un poco porque le quitábamos las pestañas a ver lo que tenía dentro y con dos veces que le podía ir a pestañas ya estaba roto y entonces hay muy poco de lata por ahí o se estropeaba del aire si todo además yo los tengo los grandes los tengo envueltos en papel de periódico que aguantaba la humedad y guardados y los chicos tengo dos o tres vitrinas en la casa expuestos Paco quien quieran ponerse en contacto con la asociación para donación bien de dinero o bien de juguete comprados que puedan comprar en un chino en un perciente donde yo estoy en la plaza alta desde el 17 estoy ya todas las mañanas en la plaza alta en la plaza alta allí nos pueden ver para cualquier cosa que quieran y después tenemos en mi casa cuando yo lo recibo después de ahí me lo llevo a la almacén donde lo preparo pero en mi casa es arriba de Eroski donde está la rotonda de arriba es el 131 además es muy fácil de encontrar todo el mundo allí me conoce y sabe dónde estamos o en el almacén que tengo en San José Artesano detrás del polideportivo Ciudad de Argueciras y además es como mi coche que va por todos lados con los letreros y estoy en todo sitio donde me llame estoy a ayudar que haga falta de mí ¡Gracias! ¡Gracias!